Y ya son las 12 de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en este amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveleno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Te amaré Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada No, 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 no Querida amada Ay, 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 ay Querida amada Ya no te quiero a ti Querida amada Ya no regreso aquí Querida amada Ay, ay, ay Querida amada Querida amada Y aunque me duela Querida amada Ya se acabó